Hey que onda gente como están aquí Evil Goh y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video The Walking Dead y muchas series no solo los muertos vivientes han parado por el virus pero quizá para The Walking Dead no todo sea malo es muy posible que la temporada 11 se vaya hasta el próximo año esta nueva temporada cronológicamente con el cómic nos debería traer la trama del nuevo orden mundial lo que es básicamente la parte final de la historia de The Walking Dead para los que no lo saben el nuevo orden mundial es lo último que muestra kirman en su cómic entonces aquí está la pregunta si la serie avanzará más allá de la última parte que escribió kirman por lo que han dicho productores de la serie y los dueños de jmc ellos van a continuar con The Walking Dead aunque no haya material gráfico por parte de kirman eso es lo que han dicho en todas las entrevistas que dieron después de que terminara el cómic una pregunta clave que trae esto es entonces el nuevo orden mundial será muy diferente a como lo hizo el rover para los que no lo sepan y posiblemente lo piensen como ya les dije es la última parte de la historia de The Walking Dead pues pensarán que toda esta parte del nuevo orden mundial viene cargada de buena historia y grandes momentos pero lamentablemente no es así la realidad es que es muy lenta y cansada toda esta historia del nuevo orden mundial regresando entonces a la pregunta si será diferente aquí en la serie yo espero que si sea diferente que can le meta más desarrollo la historia y como les decía al principio que no haya temporada 11 este año no es del todo malo can y los que se encargan de revisar el cómic para reescribirlo y adaptarlo aquí en la serie tendrán mucho tiempo para hacerlo de la mejor forma al igual lo dijo recientemente nicotero que los escritores tienen ahora mucho tiempo para desarrollar y escribir de la mejor manera ese guión de la temporada 11 que prácticamente toda la temporada abarcará el nuevo orden mundial así que ya se imaginan los que han leído el cómic todo lo que tienen que mejorar los escritores de lo que es esta parte así que es muy posible que esta parte de los susurradores sea la última trama fiel al cómic cuando me refiero con fiel es que gran parte está basada en lo que escribió kirman que a partir de la temporada 11 tendremos una historia completamente diferente sólo tomarán sucesos muy puntuales porque seguramente la misma can lo sabe que esta parte es muy lenta posiblemente el nuevo orden mundial sea el comienzo que nos llevará una historia nueva que no existe en el cómic esto es muy bueno para el efecto sorpresa ya que no habría material que nos diga por dónde irá la serie un claro ejemplo es como hablamos en el último vídeo quién adaptará la muerte de andrea sabemos que puede llegar a pasar en la serie porque en el cómic está escrito sin material de dónde tomar la historia se hace completamente impredecible ahora sobre qué cosas diferentes podríamos llegar a ver empecemos con lo que se dijo recientemente la temporada 11 traerá nuevas ambientaciones urbanas me parece bien ya tuvimos mucho de bosques y comunidades unos cuantos capítulos de cómo están las ciudades le vendría muy bien a la serie también creo que ya deben deparar un poco al tema de meter villanos ya tuvimos recientemente a los salvadores y a los susurradores la mejor temporada para mí la 6 no tuvo un grupo de villanos base tipo salvadores los únicos que aparecieron fueron los lobos pero tampoco es que hayan sido tan relevantes gran parte de la temporada 6 se enfocó en caminantes en cómo el grupo movía la horda y todo se les complicó esta temporada trajo muy buenos capítulos tipo no way out así que the walking dead ya ha mostrado que puede traer muy buenas temporadas sin la necesidad de meter unos villanos base en el cómic los del nuevo orden no son villanos o al menos no todos pero meten allí un conflicto tipo político desde mi opinión lo deberían quitar y hacer algo más dinámico porque todo eso hizo que la trama de la commonwealth se hiciera lenta otra cosa que muchos llevamos esperando es que expliquen más de los orígenes del todo la commonwealth que sabemos que aparecerá podría revelar un poco más de cómo surgió todo esto del virus no es que den a conocer todo su origen eso si llega a pasar creo que lo harán en las películas de Rick pero pequeños detalles en qué países se registró la primera infección cosas sencillas pero que sería muy interesante y curioso para los que llevamos años siguiendo la serie y no sabemos cómo fue todo esto del inicio del apocalipsis según fear se iba a encargar de explicar eso pero fear terminó por un rumbo bastante diferente a como dio inicio pero bueno yo creo que la temporada 11 será completamente diferente al cómic es el inicio de cómo la serie empezará a crear su propio material para sostenerse que seguramente es lo que está haciendo can ahora que no pueden iniciar las filmaciones de la nueva temporada aunque pareciera que the walking day ha tocado todo lo que se pudiera tocar en un universo de muertos vivientes todavía quedan algunas cosas que no se han visto sobre todo creo que la trama del crm promete mucho que bueno ahora surgió una posibilidad de que la conexión crm con la serie siga allí con el ninja que apareció en la promo del capítulo 16 y antes de terminar el vídeo para los que se preguntan si ya salió alguna noticia o confirmación del capítulo 16 y si habrá temporada 11 aún no ha salido nada oficial por EMC sólo rumores de que el capítulo 16 podría verse en algún punto de otoño y sobre la temporada 11 es muy posible de que no haya para este año en su lugar estarán transmitiendo la temporada 6 de fir y la nueva serie warbillon saludos para un enorme saludo para cada uno espero y se la estén pasando excelente así que por mi parte ha sido todo nos vemos en el siguiente 1 10 10 a 10 a a a ll a Gracias.